Terminamos un ciclo muy lindo de entregarles certificados de una especialización en fútbol infantil, un curso de fútbol infantil para todos los muchachos de la liga de fútbol, de parte de la municipalidad de todos, sean profesores o no sean profesores entonces esa gente que iba con compasión a enseñar, los padres o entrenadores que por ahí no tenían ningún título o algo trabajamos un año intensivamente con ellos, se les enseñó sobre varias materias para que puedan trabajar con los nenes en los distintos lugares del fútbol de la costa y realmente fue muy bien recibido, muy contento y yo ayer veía lo importante que fue para ellos, por la forma en que lo agradecían lo importante que fue para ellos poder formarse un poquito también con lo último que hay para trabajar en el fútbol infantil en la costa ¿Tiene que ver con un plan de trabajo esto de ir preparando en disciplinas donde hay muchos chicos, entrenadores? Sí, más el fútbol que es uno de los deportes que más se practica en el partido de la costa en lo cual tiene una liga con todas sus inferiores entonces nosotros también desde la municipalidad y desde el centro del alto rendimiento nos interesa que se vaya trabajando bien desde chiquitito en un deporte tan importante como el fútbol entonces tuvieron materias de lo que es la preparación física con nenes que es lo que se puede trabajar a cierta edad la parte de psicología con nenes, la parte de didáctica la parte de primeros auxilios, nutrición y toda la parte de técnica y táctica que podemos ir trabajando con un nene de esa edad que son para nosotros edades claves y bueno, a ellos les encantó y como te vuelvo a decir, estaban contentísimos de tener eso porque se llevaron su diploma, su credencial y un manual con un montón de conocimiento ¿Un grupo nutrido? Un grupo muy, muy grande un grupo, te diría casi de 60 personas algo que también sumó mucho que se conocieran entre ellos y que hoy, si bien uno está en una liga que es competitiva y compite contra su rival se pudieran juntar a tomar mate o hablar sobre los temas que ellos tenían que estudiar y empezar a juntarse, yo qué sé uno del Social Mar de Ajó con uno del Porvenir uno del Social Santa Teresita con uno del Cadu entonces eso también hace que el día de mañana podamos trabajar y pensar en un proyecto en común con todos los clubes, que no anden separados ni diseminados con todos los clubes, que no anden separados ni dis